Hey señorita permítame una cita Usted se ha convertido en mi persona favorita Cale, por usted yo dejo de ir a los bailes Mi tiempo le dedico y me retiro de la calle Hermosa, maliciosa, siento mariposa Lucharé por ser un buen hombre y convertirla en esposa Lo prometo, no le fallaré, seré sincero Estoy feo, pero este amor es verdadero Quisiera estar contigo en las buenas y en las malas Y si algo lo falta lo doy aunque yo me quede sin nada Por amor a usted, todo lo dejé Me la paso escribiendo en una hoja de papel Déjeme ser el dueño de su ser El hombre que en el amor la haga creer Una oportunidad que se entere en los demás Que hasta el más mujeriego termina de rodillas Tus ojos, tu sonrisa y tu pelo liso Sabe que usted quiso para que no esté solito Ven, conóceme y no tengas miedo Si dudas de mi fútbol lo cancelo y hago fútbol nuevo Que le hablan mal de mí Que regalo era mi vida hasta que la conocí Para mí usted sería mi mejor regalo Por amor a este rapero buscaría un trabajo Eres mi bonita, eres inigualable En este mundo como tú no hay dos Amo tus defectos, amo tus virtudes La que en mi cara brilla de mi amor Eres mi bonita, eres inigualable En este mundo como tú no hay dos Amo tus defectos, amo tus virtudes La que en mi cara brilla de mi amor Eres lo que no tengo y sueño Una estrella fugaz Que cumpla mis deseos Eres la solución de un laberinto sin salida La medicina que a mi vida le da vida El camino donde quiero caminar La luz que hace falta en mi oscuridad La otra mitad de mi corazón Lo que necesito pa' compartir lo que llaman amor Eres hermosa por naturaleza Yo soy su poeta quien le sobran muchas letras Mi Scooby Galleta y yo su Scooby-Doo La encontré como siguiendo la vista de Blue Eres tú la esencia de mi felicidad Por usted yo moriría como Rocks y Jack Como Oscar y Movie quedo con la boca abierta Al ver el poder de Dios al crear a alguien tan bella Tenis, gorra, hoy visto a la moda Todo para que me vea mi niña preciosa La neta a mi me falta la belleza Que importa mi princesa Seremos como la bella y la bestia Toma mi mano y sigue mi camino El propósito del destino es que siempre estés conmigo Le agradezco por escuchar mi canción Y si aún se pregunta quién soy Yo soy el amor Eres muy bonita, es inigualable En este mundo como tú no hay dos Amo tus defectos, amo tus virtudes La que indica la dueña de mi amor Eres muy bonita, es inigualable En este mundo como tú no hay dos Amo tus virtudes, la que indica la dueña de mi amor Haberte conocido ha sido mi más grande bendición La vida pone a cada quien en su lugar Y a mí me puso junto a ti